qué fue sean todos bienvenidos a otro vídeo otra reacción y otro episodio más por mi canal de youtube este servidor es ms snipes como todos me conocen y para lo que no me conocen ya saben qué hacer suscríbanse y prendan la campanita de notificaciones muchachos se desactiva no encontramos un nuevo pokemon nuevo talento en el string como les dije cada string voy a estar tratando siete reacciones a jugadores voy a estar tratando de hacer la reacción a un nuevo jugador así que este chico estaba en el string y eso es lo que vamos a estar viendo cómo se llama lo quita no rifa así que se le voy a dejar el link ahí abajo en la descripción si les gusta cómo juega este jugador ustedes mismos vayan y lo apoyan ok ya lo está siguiendo así que ojito espérate vamos a ponerle aquí la mejor cámara para que vean todo ahora sí pero para que me ha comenzado otra vez estaba arreglando el audio perdón para que no lo escuchen tan fuerte guisao le dio like y todo ok ok tenemos rico en con la por cuatro ojo bien muy bien caballero muy bien y lo tumbó a ello creo que yo iba a decirlo y tumba al otro también vamos a ver en señales en señales ahí ahí me gustó eso me gustó eso venía muy lento ese pan ahí no entiendo qué carajo estaba planeando uuuh ok está bien vamos a ver vamos a verlo verso vamos a verlo verso uuuh lo agarra por la espalda a los dos a los dos a los dos prefire uuuh buena 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 se tumba al otro también uy lo dejó hasta parado lo mató a todos locos y el fantasma de uno se quedó parado ahí le pasa por arriba ese man no sabía ni dónde estaba parado le estaban cayendo atrás buena 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 agresividad al full tiene pin de 160 buen escopetazo wow ok hay que dársela hay que dársela de la manera como se tiró ahí y rapidito que vio el pana hay que dársela bueno 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 lo fui a esa cuenta china era el movimiento que se encontraba no era como que le estaba moviéndola por cuatro sino que él se estaba moviendo me trataba de parando así que el chamaquito pega en verdad que pega el chamaquito 1 por 6 ay mi madre quien va a ganar este verso freco y era para ganar una partida loco bien 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 este chamaquito pega en verdad vamos a dejarle por ahí un comentario loquita no rifa en esta si rifo mi gente que ustedes me dicen yo les voy a dejar el link de el ahí abajo en los comentarios si ustedes quieren seguirlo quieren darle apoyo se los voy a dejar ahí abajo en los comentarios se desactivó o activamos un nuevo pokemon si les gustó dejen su like comenten abajo que ustedes piensan pasense por los streams si es que ustedes quieren que les reaccione en vivo nos veremos en la próxima se me cuida mucho y que mi Dios me lo bendiga peace out